Yo como antes volvado, mi corazón viene a ti Gárrate fuerte a mi María, gárrate fuerte a mi Noches, namastía, no consigo dormir Gárrate fuerte a mi María, gárrate fuerte a mi Que tengo miedo y no tengo dónde ir Gracias por ver el video Mañana cuando despieras, estaré lejos de ti No creo que pase nada, de otras peores a ti Si acaso no vuelvo a verte, no olvides que te he hecho sufrir No creo sin desabarazo, que nadie recuerde a mí Gárrate fuerte a mi María, gárrate fuerte a mi Gárrate fuerte a mi María, gárrate fuerte a mi Y que tengo miedo y no tengo dónde ir Gárrate fuerte a mi María, gárrate fuerte a mi María, gárrate fuerte a mi María Gárrate fuerte a mi María, gárrate fuerte a mi María Gárrate fuerte a mi María, 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 gárrate fuerte a Agárrate fuerte a mí, esta noche es la más vía, y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. ¿Qué tengo? ¿Miedo no tengo? No, 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 no.